En un proceso colaborativo con 10 cooperativas vinculadas a la municipalidad y a otros sectores de la economía social, se conformó esta herramienta que se llama Mercado Santa Fecino, que fue una salida, una respuesta para sostener el trabajo de más de 70 familias que pudieron seguir produciendo y comercializando lo que producen, básicamente son alimentos, y bueno, mediados por también el apoyo logístico y comercial de la municipalidad de Santa Fe con el equipo de economía social que estuvo a cargo de esa logística y que todavía sigue y a un mes de esa experiencia ya podemos hacer un balance de toda la potencia que tiene esta herramienta, más de 200 pedidos semanales, insisto con el número de 70 familias que siguen producto de su trabajo manteniendo un ingreso y garantizando que estas 10 cooperativas sigan creciendo en un camino que hemos decidido desde la municipalidad en sostener y bueno, ir jerarquizando la economía social como un actor central en el desarrollo económico de la ciudad de Santa Fe. La principal característica que tiene esta herramienta de Mercado Santa Fecino es que es un espacio democrático de construcción y de toma de decisiones con los actores involucrados. No es un programa enlatado que la municipalidad baja, sino que hay una mesa de gestión en la que participan los responsables del área de economía social con los responsables de cada una de las cooperativas, viendo y mejorando el proceso que como decía, crece semana a semana, es una actividad económica de las pocas en el país que está creciendo y eso da cuenta de un enorme trabajo de la municipalidad, del equipo de economía social y de todos los trabajadores que están comprometidos con sostener su fuente de trabajo y ir en un camino de formalización o de mejora de esa producción semana tras semana.